muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de jenny y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de stardew valley y como habéis visto en el título os voy a enseñar mi hastur de la granja ahora sí que sí en la 1.5 con el 100% o sea ya más que esto no se puede tener ya tengo todo todo lo que se puede tener en el juego lo tenemos y os lo voy a enseñar ya este que sí que creo que va a ser ahora mismo el último vídeo de esta granja por ahora ahora mismo la tendremos un poco dejada porque en esta granja lo único que nos queda son los eventos con maru que no sé cuándo lo subiré porque cuando estoy viendo este vídeo casi seguro que ya los tendré porque los corazones estos se consiguen súper rápido y los eventos son súper rápidos sin que yo creo que lo conseguiré súper rápido y a lo mejor lo habéis visto antes o lo habéis visto lo veréis después pero bueno sin más dilación voy a enseñar lo que viene siendo mi casa mi casa la verdad es que no tiene mucho misterio la verdad que no soy muy bueno decorando lo que viene siendo de interiores y bueno pues esta es una sala así como de esqueletos yo que sé tengo unas cosas aquí raras unos esqueletos la pared llena de esqueletos no sé esta habitación siempre la he tenido como un poco de expositor de mi mierda literalmente la bebé aquí no de mi mierda ok está perfecto de los niños de futuros niños aquí está la habitación esto se consigue en el cine porque sé que alguno me vais a preguntar de cómo se consiguen estos objetos pues en el cine en la máquina recreativa que hay tenéis que jugar y cuando jugáis pues podéis ir consiguiendo decoraciones veréis a lo largo de la granja veréis más decoraciones que se pueden conseguir allí aquí están las estatuas valen las estatuas que se pueden conseguir las tres especiales y esta nueva de iridio de globo que hacen nada que visteis el vídeo seguro y es la última que se puede conseguir en la 1.5 vale pero estas tres estaban de antes y son estatuas como secreta o especiales bueno pero ahora ya es una cuarta que es la de chrome después esto pues esto por ejemplo son regalos de misiones esto es de la historia si lleváis historia con los personajes pues regalan cosas y esto es una de ellas vale una estatua de esa no voy a decir quién te la regalan ni nada por si alguno no lo ha vivido pues que lo pueda vivir y así que no tenga ningún spoiler después las demás estatuas pues lo mismo más de lo mismo haciendo misiones haciendo parte de la historia pues traban regalando esta habitación de maru sabéis que estoy casado con maru esto también la cápsula extraña también habéis visto en uno de los vídeos y bueno nunca sabré lo que pasará con esa cápsula la verdad visteis el vídeo y así me he quedado no ha pasado nada extraño así que bueno pues ya está después una sala que me gusta mucho que es que tengo los peces los legendarios los jóvenes por ejemplo aquí tengo el rap y la señora angel vale y aquí arriba tengo la carpa mutuante y la carpa radiactiva los nuevos y los antiguos vayan los legendarios nada más pez carmesí y el hijo del pez carmesí y aquí tengo al pez de glacia y pp de glacia el joven y aquí pues los dos que más cuesta de conseguir se supone la leyenda es cuando captura todos los peces cuando te sale y la leyenda 2 pues más de lo mismo cuando captura los otros legendarios te sale esta también vale bueno esta no sé si tiene algo que ver o solo porque te dan la misión ya sale vale pero ya está aquí está la leyenda y la leyenda 2 nada más la verdad es que no me no me he currado mucho la decoración por aquí está maru que no lo había visto antes y yo que sé poquita cosa más tengo una cafetera aquí que como me gusta mucho el café pues me cojo el café lito toda la mañana mis estatuas como no está la que no sé cómo se llama que estoy comprando lo las compras en lo diré en el desierto en el casino la compra por un millón esta es la de la verdadera perfección y esta es la de la perfección que te lo da el abuelo en el tercer año si no habéis visto esa cinemática había jugado bastante poquito a estar de vale si no lo habéis visto pues por mi canal creo que hay de una o si de una granja de esta granja está en un directo que eran los principios que empecé a subir directos de esta rival y bueno esto para envejecer vino y ya está aquí tengo todos mis vinos y no voy envejeciendo lo voy guardando aquí para después hacer una súper venta cuando necesite dinero que ahora mismo no necesito la cocina que no me no me lo he currado he puesto muchas neveras porque como dice todo lo de la receta pues eso tengo un montón de neveras y todas llenas para hacer recetas nada más y poquita cosa más esa es la decoración vamos a pasar a lo que más me gusta a lo que le he puesto más empeño y lo que más me ha costado que es el diseño de mi granja este diseño no no es de nadie o sea este diseño lo he hecho yo es propio mío así por eso está tan mal y no tiene ningún sentido pero para mí tiene todo el sentido del mundo por aquí tengo mi texto de abejas que la verdad es que le doy poca utilidad ninguna exactamente donde guardo mi caballito todas las noches estos son estatuas de decoración que consigues en el evento de halloween que la puedes comprar sin ningún problema y después estos son de los nuevos crafteos que todo si habéis visto los vídeos pues lo iréis viendo como lo digo consiguiendo vale esto es un gran gran objeto uno de los mejores hostia sólo nos queda 8 de no bueno ahora le pondremos más en los animales porque vamos a ir a vernos vale después esto nunca lo he enseñado la verdad mi caseta y eso nunca lo he enseñado pero aquí veis más crafteo que iba haciendo para para el tema de que te pedían que hiciera todos los crafteos ahí están está todo por repartido por la granja todo esto de hornos la verdad es que no tiene ningún sentido esto sí la verdad es que lo utilizo bastante para conseguir mucho iris y mucho oro o el mineral que necesite vaya y esta decoración también se consigue en lo del cine vale que alguna me habéis dicho que si lo he conseguido por por algún modo o cualquier cosa no esto sí que consigue en el cine y también igual igual que los unimos por lo mismo pero con los arbolitos y te lo puedes traer la verdad es que están bastante que bastante guay y ya están los cofres que tengo vamos a empezar por aquí estos son artefactos y tonterías de ésta que la verdad es que no le interesa nada una caja de envío que tengo ahí esto es como la decoración de afuera más o menos pues está por ahí toda apuesta esto bueno esto es que quiero llenar un cofre entero de diamantes ya veréis para qué ahí va a su ritmo y estos son como los minerales los minerales y cositas que me puedo llevar a la a la mina cuando me hace falta pero ya como siempre llevo la bomba encima y eso la verdad es que no lo utilizo mucho sólo para guardar minerales y se acabó aquí las cosas que puedo meter en los hornos ya veis el cobre el el hierro el cuarzo y el iridi y el oro y este es mineral radiactivo ya está solamente y esta es la otra parte a donde veis todos los minerales quemados todos los minerales pues ya he hecho más madera piedra o sea la materia prima que necesitas para construir todo vale para fabricar cualquier cosita pues vienes aquí y ya lo puedes coger todo vale pues eso por ahí la verdad muy sencillito como estáis viendo mis cultivos con mis regaderas de iridio bueno esto lo habéis visto si habéis visto algún vídeo mío esto sí que no ha cambiado nada bueno esto es sí que es una de las últimas zonas que no sé si habré enseñado así a fondo pero hice un de esto aparte para poner cultivo de temporada porque no sé esto era antes de la 1.5 que lo puse porque tenía quería tener cultivos de todo o sea que lo puse por tener cultivos de todo y ahí vamos esto más de lo mismo tengo un poco de expositores por aquí tengo algunos peces legendarios por ahí puesto más arbolitos más tontería todo esto es de pc todo todo está lleno de pc ahora esto no sé cosas rando pero cosas rando en esto en un principio era un cofre para guardar todo lo de calidad oro la verdad que ya después en un futuro no sirve para nada es el único que no está ordenado después este tiene un sentido que es todas las cosas verdes de semillas de aceleradores y todo eso bueno semillas no pero aceleradores fertilizante sabias y todo eso pues sí que está por ahí esto es lo de los totten cosas de los árboles y cosas nuevas que me han ido dando por los de los crafteos pero vaya nada importante esto es todo comida toda la comida que he conseguido la verdad sencillito esto es todo lo que recolectamos de la granja todos los cultivos que puedes recolectar pues están todos por aquí para que para hacer lo de las comidas estos cofres semillas el verde es primavera el amarillo es verano y el naranja otoño me ya está están todas las semillas y por si necesito cualquier semilla la tengo la puedo plantar en el invernadero eso es una cosa que he aprendido que os la recomiendo que si os sobra el dinero que hagáis eso vale compráis todas las semillas porque cuando pidan alguna misión cualquier cosilla va a venir muy bien coger la semilla os venía vuestro invernadero la plantáis y ya puedes tener la misión el siguiente de esto todo lleno de vino ya está todo lleno vino tengo un montón de fruta milenaria por ahí para hacer vino antes que hacía mermelada de esto vale porque antes era pobre y no sabía lo que hacía la verdad no merecerá pena pero bueno la tengo ahí esto todo lleno de cristalario la verdad es que eso tiene poca poca cosa que enseñar la verdad esto pues todo plantado de las cosillas así es como tenéis que poner los árboles para que sea lo mejor posible y después mis semilladoras pues haciéndome las semillas y ya está la verdad es que no tengo muchas cosas aquí como veis cuatro tonterías que a lo mejor guardo sin sentido cuando voy con bulla y listo poca cosa la verdad hay poquita cosa después aquí cosas de animales y cerrar la puerta pues aquí veis mis pollo y mis cositas vamos a coger lo que viene siendo esto pero no lo he cogido y lo vendemos después aquí más pollo como veis mi pollo de oro mi gallina de oro y ya está eso el suelo ese es una decoración vale es porque seguro que alguno me lo pregunta suelo de paja lo podéis fabricar vosotros y ya está yo se lo puse entero porque como los pollos no tienen que buscar nada en la tierra pues ya está el altar del abuelo y la estatua de lewis mis hilos ahí veis un poco de mi decoración esto es otra parte donde hago todas las cosas de los animales donde hago la mayonesa el queso el aceite bueno pues mi reloj de oro que la verdad es el objeto que más cuesta de todo el juego cuesta unos 10 millones nada más y aquí está el auto caricia que ya habéis visto esto es para incubar los huevos de este señor que es el el avestruz y vamos a ponerle lo que viene siendo esto antes de que se me enfaden que si no se me enfada y ya está ahí están mis animales y en este solo cerdo vale son todos llenos de cerdos no hay nada solo los cerdos y ya está más pues aquí está mi de esto de babas mi criadero de babas que tengo la baba y descontrolado y aquí solo cosas de la baba no vengo nunca a darle de bebé ni nada la verdad lo de la baba lo tengo ahí por tener mi molino que no hace nada nunca trabaja más de esto de vino es la verdad que esta parte muy sencillita esto está todo lleno de cristal ario todo esto está lleno de vino y este es un proyecto futuro para llenarlo de cristal ario perdonarme he visto que creo que hay una mejor manera de ponerlos para que quepan más no sé si hacerlo probarlo tengo que buscar el vídeo y saber cómo se hace vale si encuentro una manera mejor de hacerlo para para producir más os la enseñaré a vosotros también vale pero de momento la manera más sencilla y más rápida y que yo he visto que es bastante productiva en la que yo tengo aquí que vaya es todo y ya está listo no no tiene más esto es otra zona más con todo con las casas junimos más fruta milenaria que también esta zona la tenía y no sabía qué construir pues dije pues ya está en un futuro si sacan más cosas para construir en la granja pues esto desaparecerá y construiremos ahí porque la verdad tantas plantaciones ya no no las quiero para nada milaguito un poco decorado con arbolitos típicos de la granja cuando empezamos pues tenemos estos arbolitos ahí están mis estanques de colores que tengo todos los colores que se pueden tener de los estanques lo azulito el morado el verde el rojo y como en lila más o menos y ya está esta casa es un no sé es una cabaña que está en proceso bueno que hice algo de decoración pero vaya no me mere mucho veis usa cuatro tonterías por ahí suelta y listo debería de buscarme algún diseño así en chulo y ponerlo pero bueno ahora mismo así se puede quedar la verdad que en decoración interiores no me he esforzado y esto pues todo tema de las cosas que me van dando los pescados pues igual todo lo que me van dando los estanques lo voy poniendo ahí lo mejor en un futuro me canso y lo vendo todo y a ver lo que da de dinero a ver lo que sacamos de dinero de eso pero no creo que mucho y después esta zona pues madre lo mismo lo que digo era por tener cultivos de todo yo creo que ya tengo cultivos de todo y si en un futuro sacasen nuevas cosas nuevas construcciones nuevos edificios pues yo vendría y destruiría esto y pondría el nuevo edificio cualquier cosilla por ahí después aquí tenéis mi teletransporte me intento de teletransporte ahí lo tenéis todos y ya está la verdad me fácil y sencillo la verdad no no tengo gran cosa la verdad no no he hecho mucha magia en la granja no puede decir hostia en la granja más bonita que visto no es una granja normal la cual ha ido surgiendo de mi idea de según iba yo haciendo pues iba poniendo y así es como ha quedado el resultado final una vez completado lo que viene siendo el juego exactamente ocho años de juego vale entonces hemos hecho bastante y yo creo que está bastante curradete se puede currar mejor se puede poner vallita por todos lados se puede poner un suelo que tú diga otra popa distinguirlo una zona de un color otra zona de otro si se puede hacer lo haría en un futuro puede ser que lo haga y que me entretenga en decorar porque ahora mismo la verdad es que no tengo nada que hacer en esta granja y puede ser que lo haga pero ahora mismo no es mi idea mi idea es dejarlo ahora mismo así porque me encanta vosotros estaréis viendo una imagen de cómo es la granja para que la veáis y desde arriba vaya desde arriba vista y la verdad es que yo estoy bastante orgulloso estoy orgulloso de lo que he hecho y ya está espero que os haya molado me encantaría que vosotros por twitter o por cualquier por twitter tendría que ser para pasarme vuestras vuestras granjas o si tenéis algún vídeo hecha de vuestra granja y lo tenéis subido en youtube pues ponérmelo también por los comentarios y me pasará a echarle un vistazo porque a mí me mola ver granja y todo eso la verdad es que me mola mucho me mola me mola mucho veo muchos vídeos de muchas granjas y por eso digo que mi granja es muy sencilla muy humilde y no está apenas currada a lo que yo he visto por ahí pero para mí me ha costado mucho vale y la verdad es que lo tengo de la mejor manera que yo creo que para para organizarme a mí eso también es cada quien se organiza de una manera y ya está lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado decirme vosotros qué opináis sobre la granja si cambiaría y salgo si queréis que cambie algo si la dejaría y ya está ponerme lo que sea por los comentarios vale déjame si me dejáis un like un comentario lo compartís el vídeo y todo eso pues agradece muchísimo y pues pronto se verán cositas de las de nuevas series de nuevas granjas y todo eso porque por ejemplo la granja de la playa la tengo abandonada y lo tengo que empezar a recuperar porque esto se ha acabado la granja paraíso ahora mismo se ha acabado ya ya finis se acabó se acabó así que lo dicho que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cha cha